Estados Unidos ya ha anunciado, la Casa Blanca ya ha anunciado cuál será la respuesta al ataque que habría causado tres pérdidas de militares, tres militares y 40 heridos en Jordania, entre Jordania y Siria, ¿no? Aseguran que el ataque que va a ser, o la respuesta que va a dar Estados Unidos será unilateral. ¿Esto qué significa? ¿Qué se refiere con esto? Bueno, de entrada, primer punto y el más importante de todos, ha dicho Estados Unidos que no piensa atacar directamente a Irán. Ese es un buen punto porque hacerlo es entrar a un conflicto muchísimo más amplio. El gobierno de Estados Unidos ha dicho el día de hoy que actuará por su cuenta para responder al ataque que sufrieron sus soldados el día domingo en Jordania y que causó la muerte de tres de ellos, según lo que reporta el mismo portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en esta conferencia de prensa anunció que no será una suerte de ejercicio conjunto. Dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría dicho que se había tomado una decisión sobre cómo responder, pero hasta el momento no se ha hecho. Aseguró que Washington asegura que el responsable de la agresión en este tema serían milicias que están dentro de Irak. Así que todos los ataques serán dentro de esta de esta región donde tienen un acuerdo con el gobierno iraquí para poder atacar ciertos grupos pro iranís. Asegura que no porque Estados Unidos no haya hecho en estos últimos días, no significa que no vaya a tomar alguna acción. Así que lo esperado es acciones dentro de Irak, pero no hacia Irán. Eso pues es una buena noticia para que esto no escale aún más, pero vámonos a otro asunto importante, porque se han estado lanzando misiles crucero muy cerca de Taiwán y esto pues obviamente está preocupando porque la escalada a ese nivel no se había visto. Si es verdad que cerca de Taiwán cruzan seguido barcos, aviones de todo tipo, sobre todo militares cerca de esta región. Vámonos rápidamente hacia Taiwán en esta zona, pues es común que los chinos envían aviones alrededor de Taiwán. Es más, ya tienen cuatro buques de guerra de China alrededor de Taiwán. Eso ya están permanentes, pero esto ha subido de tono. Según lo que se ha descubierto ahora es que China llevó a cabo en los últimos días ejercicios de entrenamiento en las proximidades de Taiwán, en los que también estuvieron lanzando misiles de crucero antibuque subsónico, el YJ-62. Estas maniobras fueron muy cerca de la región de la costa de Taiwán. Aseguran que ahí se probó los misiles de crucero antibuque subsónico. También esto tiene un alcance de 400 kilómetros y según lo que dice Fuki Xiao, esto sería un mensaje disuasorio contra Taiwán para que no reclame la soberanía, que mantenga esa autonomía, pero no la soberanía. Dicen estos misiles sean son en los llamados CIA Skymers, es decir, pueden volar a una altura lo suficientemente baja como para evitar los radares y también para evitar ser interceptados por otros sistemas de defensa. Van al ras, digamos, del océano. Es un arma potente para la defensa y el combate marítimo, aseguran. Los YJ-62 son desarrollados por el Aerospace Science and Industry Corporation de China y entraron en servicio desde el 2004. Se han probado ya varias ocasiones por los destructores Lanzhou, entre otros. Pues ahí está, ¿no? Ese es el movimiento que hace ahora China, en el cual no se había visto una hostilidad, digamos, de ese nivel, donde ya usen en ejercicio armas, pues, sónicas, ¿no? Vámonos a otro asunto también importante. Fíjense que la OMS hace una advertencia importante de aquí a los próximos 25 años. Asegura que los casos de cáncer seguirán aumentando en un 73 por ciento, un 77 por ciento de aquí al 2025. Estos, dice, hay varios factores clave en la incidencia de cáncer. Entre ellos es el alcohol, la obesidad y la contaminación en el aire. Y si esto está aumentando, pues, ellos creen que también va a aumentar los casos de cáncer. Dice, el número de casos de cáncer detectados en 2050 va a ascender aproximadamente a unos 35 millones. O sea, un 77 por ciento más que en el 2022 habría advertido el Organismo Mundial de la Salud. El rápido crecimiento de la carga mundial en estos temas, por ejemplo, el envejecimiento como el crecimiento de la población, además de los cambios en la exposición de las personas a factores de riesgo, hacen que haya más incidencia, un aumento de incidencia. Esto sumado a la contaminación, al alcohol y a la obesidad. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está el asunto. También creen ellos que se va a duplicar la mortalidad de esta enfermedad, que de momento sigue siendo, pues, un grave problema del cual, pues, todavía no se logra más que prevenir. Eso sí, pero curar, pues, todavía no es tan sencillo. A no ser que sea, pues, detectado a tiempo y no sé, todos estos factores, ¿no? Pero importante, bueno, pues, este mensaje que dan. Y, por cierto, en otros asuntos también internacionales, Pegasus habría sido utilizado, este sistema israelí de inteligencia habría sido, y de espionaje y todo esto, habría sido utilizado para espiar a periodistas y activistas en Jordania. Algo que aquí también en México se vivió, por cierto. La organización no gubernamental Access Now asegura haber detectado al menos 35 casos de piratería que se remontan desde el 2019. El programa de espionaje israelí Pegasus fue utilizado en los últimos cuatro años para infiltrarse en los teléfonos de docenas de periodistas y activistas en Jordania, según lo que ha investigado este organismo. Según dicen periodistas, activistas políticos habrían servido, habrían sido investigados más bien en este sistema político monárquico, ¿no? En Jordania se vive con un rey y se supone que Israel no vende este tipo de sistemas de inteligencia, de espionaje a gobiernos que potencialmente puedan ser dañinos hacia su propia población, en las que no se respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, eso obviamente no sucede y constantemente se ha visto que este sistema súper poderoso para espiar se sigue utilizando constantemente. El informe no acusa directamente al gobierno de Jordano de desplegar el spyware, sino que se señala que su uso coincidió con el aumento de represión de la autoridad contra los derechos de los ciudadanos y la libertad de expresión. Aunque no le echa la culpa al rey, pues básicamente lo que dice es que en ese gobierno se está utilizando este tipo de herramientas para reprimir a ciertos periodistas. Y Pegasus dice puede tomar el control del micrófono, de la cámara, el teléfono, incluso acceder a documentos que puedas tener en celular, en la computadora, etcétera. Lo interesante es que incluso el celular apagado puede servir para escuchar a las personas. Eso, pues bueno, es verdaderamente interesante. Ahora, este preocupante también, porque pues estos gobiernos no nada más lo usan internamente en sus países, sino que incluso lo pueden usar en el exterior. Un tema que también este pues es importante considerar. En otros asuntos rápidamente les digo que los despidos en Estados Unidos han estado aumentando 136 por ciento en enero, según se sabe en los sectores financieros y tecnológicos, que son los dos sectores que más despidos hay en este momento. Los despidos anunciados en enero alcanzaron su nivel más alto en 10 meses debido a los esfuerzos de reestructurar de ciertas empresas, no? Sobre todo, insisto, tecnología del sector financiero. Muchas de ellas han tenido relación, por ejemplo, al uso de tecnologías como tipo inteligencia artificial que dicen, ah, pues ya tengo inteligencia. Tú vas para afuera. Ese es un tema muy preocupante. Evidentemente dice los despidos anunciados alcanzaron un 80 o los 83 mil puestos, un aumento del 136 por ciento. Esto posiblemente es importantísimo estar observando por lo que pueda suceder en los próximos meses, a pesar de que la economía, pues desde el punto de vista financiero, va hacia arriba. Los empleos no van hacia arriba, al contrario. Así que pues un tema que hay que ponerle atención.